Música Cuando la vi me hizo mucha emoción porque es de Dulceña que es donde yo he nacido Pero luego en zorroza, se ve la iglesia de Dulceña y luego se ve todo en zorroza como empezó a crecer en los años 50 Y está el matadero antiguo de zorroza Música